bueno para todos ustedes el cáncer de cuello uterino cervix es una normalidad en las células que tenemos en el cuello del útero es decir la porción más baja de nuestra matriz o nuestro útero el útero generalmente o el cuello del útero es muy parecido a esta zona entonces las células de aquí afuera deben ser diferentes a las células que hay adentro y esa diferencia debe permanecer cuando esa diferencia ya se está alterando por alguna condición podemos determinar que finalmente generará un cáncer bueno las causas principales de este tipo de cáncer es básicamente una infección por un virus llamado papiloma humano entonces existen cuatro tipos de virus básicamente que son los más agresivos y los que generan este tipo de cáncer el problema con este virus es que no genera alteraciones inmediatas que puedan ser muy perceptibles sino que pueden generar estos cambios en 5 10 15 y hasta 30 años después por eso es muy importante que nosotros tengamos una sexualidad responsable principalmente y hay que decirlo no hay síntomas entonces el cáncer generalmente no duele sino hasta etapas más avanzadas y sobre todo en esa zona por eso es que es tan importante que nosotros tengamos mecanismos de detección temprana y que nosotras las mujeres podamos adherirnos hacia la búsqueda de este cáncer porque realmente no hay un síntoma específico todos pueden ser muy bizarros entonces el problema es la detección de este cáncer hasta que iniciamos síntomas realmente no es un cáncer que genere síntomas específicos bueno el tratamiento de este tipo de cáncer tiene ciertas etapas entonces hay que aclarar que a pesar de que nuestro tema es cáncer de cuello uterino no siempre tiene por qué ser cáncer entonces nosotros podemos detectar tempranamente las alteraciones del cervix del cuello y eso tiene tratamientos desde temprano entonces va desde la realización de conizaciones que es cuando nos retiran una parte esa parte que está alterada del cervix hasta la extracción misma de toda el pues de toda la matriz o todo el el útero como también ya cuando es cáncer entonces también tendrá quimioterapias radioterapias que básicamente se generan y también crioterapia es una terapia con frío básicamente en esa zona en general cuando hay cáncer pero hay muchos más tratamientos antes de que estos altere tipo de alteraciones se conviertan en cáncer que es a eso lo que le tenemos que apostar a que si nos va a pasar a nosotros no lo podamos detectar a tiempo antes de que se convierta en cáncer la principal recomendación siempre y mientras no haya otro medio diferente será hacernos la citología cervicuterina es un procedimiento en el cual verificamos que ambas células ambos tipos de células se encuentren de manera adecuada y que no haya una transformación o una lesión intraepitelial la citología se debe realizar cada año a partir de los 25 años o a mujeres que sean menores de 25 pero que hayan iniciado ya su vida sexual un año después esa es la recomendación que tenemos desde el ministerio entonces debemos realizar una citología anualmente hasta cuando hasta los 69 años y eso es debido a si tengamos vida sexual o no es lo más importante que no depende la realización de la citología no depende de nuestra vida sexual activa depende básicamente de la exposición y todas tenemos riesgo una sola relación sexual sin preservativo implica que podemos tener infección por virus del papiloma humano y como ya lo hablamos anteriormente significa este virus puede hacernos alteraciones a largo plazo por eso debemos realizarlos entre los 25 y los 69 años o antes si ya hemos iniciado nuestra vida sexual